Quiero deciros que muchas gracias por apoyar que me estéis dando, a los nuevos que he suscrito, de verdad, muchísimas gracias, y nada, que espero que entendáis que es un reto que os propongo el 31 hasta el 31 de diciembre, y ya os sucede un poquito mejor, ¿vale? Que os suscribáis a mi canal si eres nuevo y apoyad esto porque os propongo un reto. Bueno, el reto va a consentir, el reto va a ser el 24 horas de Fortnite, y si veo que en este texto hay apoyo moral, bueno, ya acostumbrado a raparme, así que a lo mejor me pillo en directo, en acera, desde aquí hasta aquí, con vosotros, ¿vale? Así que nada, así que la próxima vez, nos vemos pronto, ¿vale? Os quiero Por todo bien, y nada, dadle muchísimas por este vídeo, y hasta el próximo filme, ¿verdad? Yo subo vídeos cada sábado o viernes, siempre hago esto, ¿vale? Estamos más cómodos, y la verdad que creo que nos gusta más así, ¿no? No 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 ¡Gracias! 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 Chau. ¿Qué tengo en internet? ¿David? ¿Qué? Estoy con el micrófono, ¿vale? Estoy con unos cascos nuevos y llevo ya... una partida, voy a terminar. Luego voy a dar el 30 de la mitad a un amigo mío, ¿vale? No te importa, ¿no? Vale, me voy. No, no, quédate, hombre. Vale. Vale. Mira lo que llevo. ¿Cuántas crees llevo? ¿Cuántas crees? Cinco, seis... Llevo diez. ¿Diez? Sí. Te quedo el tres. ¿Qué te parece? No sé, dos y tú. ¿Dónde? Para el otro lado. Por ahí. No, para ese lado, no. Para el otro lado. Por ahí. No, para ese lado, no. Para el otro lado. Por ahí. ¿Dónde está, bro? No sé. Pero vamos, yo voy a skin match. No me lo creo. Como con esto, me río. Lo subo a mi canal, ¿eh? No, deberías de subir a tu canal, ¿eh? No se ha jodido. Hacía tiempo que no me superaba, ¿eh? Vete, si... Si crees que lo vas a matar, vete con la lanza, ¿eh? No, no, me voy a vete de aquí. Pero píllate el escudo. Ya voy, nene. Y la escopeta que... Creo que... No, ya. David. Es un equipo. ¿Qué? 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 ¿Qué acojonada? Pero que no sé dónde está. Fíjate. ¿Qué? Bueno, eso es un... Si... ¿No lo ven? Eso es un barco. ¿Qué? 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 ¿Está por aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que tocar? Ya es que es macho. Mira, cuando se descoja... Luego me invito un amigo mío, que es bastante bueno construyendo, ¿eh? Pero es muy bueno Es bueno Yo juego con él ¿Más que yo? Me gustaría verlos a los ambos Y comparados Conozco a uno que es un maestro para mí Madre mía No tienes que seguir dentro de él ¿Puedo coger? Vamos, agujerito ¿Qué coña? ¿Quieres que en Vitánico Me jugamos también ¿O no? Vale, espérate un momento David, porfa ¿Vale? Te voy a confundir ahora mismo ¿Dónde puede estar? Voy a estar arriba, yo creo Si escuchas el disparo Es que tiene que estar muy cerca Vamos, Rata Esta es la partida de mi vida Y es la primera partida ¿Qué juego de David? ¿Cuál es cuando lo mate la tormenta? ¿Te imaginas? Vamos, me río Me hago un baile aquí Y sube ahí Vale, está aquí Vamos Tiene el arbusto Vale, el... ¿Está ahí? No ¿No? No ¿En serio quiero? No sé, no Ay Está confundado, está confundado No, no, no No te puedo mucho Toma ¡Ostekill!